Música 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 Ostia de bicicletas Música Angelu, tu tienes las carreras mal troll o que? Música Música Vamos Música Música El angelu tiene ventaja porque como tiene todo al máximo cabrón Música Es verdad tio Música Poneros a correr cabrones Música 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 ¡Oh, no! Yo también, yo también me he caído, tío Pero es que mi bici es un normal No, me he caído, tío ¡Vamos! ¡No, no! ¡Joder! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Hostia, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Y no, tío! Y no llega, y no llega mi bici, tío ¡Vale, vamos! ¡Hostia! No llega, tío, que mi bici no llega, tío, que no llega Y la mía que se queda atascada, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vale! ¿Cómo se pasa eso? ¡Ay, ay, ay! No se pasa ¿Qué cojones? ¿Cómo se pasa? ¡Hostia, vamos, vamos! ¡No! No me habéis mirado, ¿no? Me habéis mirado, tío A ver si habéis mirado por donde... ¡No, si hay un cartelito! ¡Qué coño! ¡Hay un cartel con una flecha que te lo dice! ¡Me cayó un milímetro! ¡Me cayó un milímetro! ¡Es lo mismo! ¡Me cayó un milímetro, tío! ¡Hostia! ¡Me cayó por el agujero! ¡Jajaja! ¡Ahora se entera ya! ¡Yo me estoy cayendo un puto milímetro, tío! ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Ahí que me caigo! ¡Uff! ¡Joder! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Me mato! 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 ¡Hostia! ¡Me mate! ¡Vale! ¡A ver! ¡Mi bici! ¡No te vives! ¡Frenate, frenate, 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 frenate! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo conseguí! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me cayó por ese agujero! ¡A ver, tío! ¡Nos lleva mucha ventaja! ¡Vamos! ¿Dónde tengo que ir? ¡Te digo yo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Pero si están las flechas, tío! ¡Las flechas te dicen el camino! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Joder! ¡Madre mía lo que cuesta subir la montaña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me ha tocado el personaje retrasado! ¡Joder! 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 ¡Qué largo es esto, tío! ¡No voy ni por la mitad! ¡Ay! ¡Ni tanto! ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos! 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 ¡Que me resbalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi me caigo por la montaña para abajo, tío! Venga, sube Vamos Hombre, ya te digo Es que yo no llevo la bicicleta de Kroos No, no, no Sí, pero es que tu bicicleta Falta más lejos Sí, pero la tuya va más rápido ¿Cómo que no? La bicicleta de Kroos va mucho más rápido que la mía Ya, pero la tuya salta otra vez más Sí, pero la tuya tiene trucos Para correr Sí, pero aquí los trucos es lo de menos ¿A qué? Yo no estoy saltando Yo no estoy saltando Hostia, 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 vamos Vamos, ole ¿Quién hay aquí al lado mía? Vamos Hostia, que me caigo Casi me caigo, tío Bueno, NF confirme ¿Y por dónde se sube ahora, tío? Venga, por aquí Vamos, vamos, vamos Venga ya Pero mi bicicleta Soy a 2 minutos 25 Venga, hombre A ver, mi bicicleta Mi bicicleta no va bien, eh Ay, ay Ay, Dios Tío, que mi bicicleta rebota Punto punto yo, vale Vale Venga Venga No va Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Madre mía Madre mía, que largo, tío My God Venga Venga, venga Alejo Oye, ¿cómo has subido? Escalando, subiendo para arriba No queda otra Subela Es que a mí me hace el caballito Coño, empúrrate para adelante ¡No! Y me caigo Hay que ir Ostras, tú me llevas mucha ventaja No sé cuánto Hombre Onda, que a mí Es que mi bicicleta es medio tonta Y se me vuelve a caer Ya, eso es lo que me está pasando a mí Vale Pero la bicicleta no es un único, eh Venga Venga, hombre, tío ¿Dónde que me queremos? No, que acabo ya Venga, que acabo Venga, venga, venga ¿Qué? Caete, caete No me caigo, no Ojalá Caete, caete Vamos Vale, chaval Yo ya acabo la carrera Vale Bueno, yo ya estoy por retirarme Pues yo ya vengo Mira, mira Es que voy a todas Voy a todas Eh, que caballito, tío ¿Lo has visto? Venga, venga Y no me llega, tío Que asco Oye, para no te salgas, tío No te salgas No te salgas No, tío Va a tocar la bici retrasada De verdad Vale Joder Oye, ¿has visto mi cámara? No Estoy escribiendo por WhatsApp Oye, ¿no acabáis la carrera o qué? Sí, yo ya lo he terminado Ah, vale Fin de la carrera Haciendo el caballito Ah, bueno Nada Miguel, como siempre No acaba la carrera Es que soy especial Eso es verdad Madre mía Qué bueno, ¿no? Nada Carrera ganada Me ganáis por cosas tontas Tío, antes me has trolleado No Anda, Camille Que me trolleo tres veces Ay, Dios Ay, Dios